Hola, Soleado. Nosotros nos vamos hacia la segunda historia del día, la segunda protagonista. En este caso, alguien que está creciendo mucho en Twitter realmente y que es muy interesante leerla en este momento de Argentina de Milet y tanto de posverdad, de tantas mentiras, de tantas fake news, etcétera, etcétera. Es difícil realmente encontrar algo en Twitter, pero ella es Mila Zulbrichken, activista política, como dice en su Twitter, entre otras cosas. Mila, ¿cómo estás? Acá en Radio Rebelde te saludamos, Nahuel y Tomás. Buen día. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme. No, por favor, gracias a vos. Mila, en principio, algo que nos llamó la atención y que queremos hablar, porque en mi caso, y seguramente a muchos oyentes les pasa, que escuchamos siempre a gente en este momento tan duro de la Argentina, tan duro del ajuste tan duro que propone Milet, del sufrimiento que estamos llevando adelante, que siempre se dice, hay que hacer algo, hay que hacer algo, como algo imperativo, te dice, alguien tiene que hacer algo, no puede ser que la dirigencia no haga nada, que nadie haga nada y que las cosas que están pasando. Y un poco a mí, cuando leo estas cosas, me surge, bueno, ¿y por qué no hacemos algo nosotros, no? Porque el decir, hacer algo, nos quedamos ahí, en absolutamente nada. En principio, que nos cuentes la movida que estás haciendo los martes en la Plaza de Mayo, y bueno, después, el por qué la haces, qué es lo que te lleva a hacer, qué es lo que te lleva el gobierno de Milet a estar todos los martes en la Plaza de Mayo. Bueno, mira, desde que empezó el gobierno de Milet, que ya van como casi cuatro meses, lo que estamos transitando los argentinos comunes, viene siendo muy duro, porque, digamos, Milet está planteando este ajuste para llegar al déficit cero, pero lo está haciendo recaer sobre las personas más vulnerables, cuando yo empiezo a darme cuenta un poco cómo venía la situación, más allá de mis diferencias por el presidente, empiezo a acercarse muchas personas que tienen problemas de verdad por culpa de las medidas que se tomaron, como por ejemplo los oncológicos, o como por ejemplo también quienes tienen, por ejemplo, comedores, u otro tipo de enfermedades que no precisamente sean cáncer, ¿no? Entonces, bueno, ahí esas cosas empiezan a hacerme ver un poco también la gravedad de lo que está pasando, sumado al día a día, ¿no? A lo que vemos todos los días que hace este gobierno, y creo que a mí una de las cosas que más me indigna es, por ejemplo, cómo manejar la política. Entonces, también pensando un poco en por qué nadie salía, y por qué no podemos ser nosotros los que salimos, también con todo ese tema de los despidos, etcétera, se me ocurre decir, bueno, voy a ir, si vos no vas los martes, yo voy a ir igual. Como diciendo, bueno, en algún momento, por más que hoy no vayan muchas personas, de a poco van a ir viniendo, digamos, ¿no? Y mucha gente me dijo que por qué en el cartel, el primer cartel que yo llevé, que era un cartel que decía que no se trataba de derechas ni izquierdas, se trataba de que no nos desangren en el país, que por qué no tenía una petición puntual, y yo decía que eran muchas las peticiones que habían para hacer en este gobierno, y que la verdad que no iban a entrar en el cartel. Pero mi consigna era que, bueno, que todos lleven su bandera, y no importa el partido, la ideología baja. Bueno, hace dos martes que se vienen haciendo, todos los martes de 6 a 8, la convocatoria es simple, o sea, que vaya el que quiera y el que tenga una desconformidad, porque son muchas, que lleve su bandera y que lleve su consigna, que no importa porque lo importante es defender el país. Y estoy muy contenta porque, por esas casualidades, este martes se hace la marcha de los universitarios, el martes. Y yo no puedo creer que es el tercer martes, pero esta vez vamos a marchar con los universitarios. Y es genial porque, bueno, de alguna manera, no sé si por coincidencia o por qué motivo, pero van todos con esa bandera un martes. La verdad que estoy muy contenta de haber tomado esa iniciativa, porque, bueno, por ahí uno dice, no sé, soy chico, ¿por qué lo voy a hacer yo? ¿No lo debería hacer otro? Pero la verdad es que nosotros tenemos una responsabilidad como ciudadanos de también ponerle un límite al poder cuando las cosas no están yendo bien y la protesta es un derecho democrático. Entonces, es importante que empecemos a salir en este contexto. Sí, totalmente, totalmente. Estoy ahí planteado. Entonces, este martes vas a estar rodeada de mucha gente, pero después todos los martes, desde las seis de la tarde y hasta las ocho de la noche, quien quiera acompañar a Mila con la consigna que le nazca de adentro para llevar, ahí ya está planteado. Por las dudas, si alguien no la conoce, Mila en su momento, hace un año, militaba en la libertad avanza, ella se fue por temas realmente sensibles, por cómo eran los manejos que había muy complicados adentro de la libertad avanza. Pero quiero decir esto porque vi un tuit tuyo que dice que me solidarizo, me solidarizo, decís vos, con Marcela Pagano, sé lo que es que te amedrenten las dirigentes en ese espacio y sufrir todo tipo de ataques psicológicos, fuerza y ojalá se levante. ¿Qué es, vos habiendo estado adentro y conociendo lo que puede llegar adentro, pasar adentro de la libertad avanza, ¿qué es lo que creés vos que puede estar sufriendo Marcela Pagano, la diputada? Para mí, digamos, el modus operandi del frente cuando alguien disciente o se maneja con criterio propio es las amenazas constantes y el amedrentamiento. También mandar todo tipo de mensajes a través de las redes sociales y al teléfono, llamar a la familia con amenazas. Imagino que lo que le habrá pasado a Pagano es eso, primero por la descripción de los hechos como sucedieron y después un poco también entendiendo lo que yo vi internamente en ese frente. Y es muy importante solidarizarse con las personas que de alguna manera van saliendo o se van dando cuenta o me van pasando estas situaciones. En su momento, cuando a mí me pasó lo que me pasó, Marcela le dio tiempo al aire a mi ley para que se justifique de lo que estaba pasando conmigo. Pero sin embargo es muy importante creo que dejar eso a un lado y poder decir lo que le está pasando es muy feo y quizás ahora que le está pasando eso se da cuenta un poco cómo son las cosas en el frente. Yo creo que lo que a veces está pasando es esto y no sé qué va a ser pero ojalá que ella no abandone el puesto que tiene sino que siga con su función y con lo que le habían designado porque la verdad que quizás en ese lugar lo pueda hacer con mayor objetividad. Ahora. Sí, buenos días. Tomás García te saluda. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Te quería consultar vos en estas reuniones que hacés los martes y también como vos venís de haber estado en la libertad avanza en los inicios ¿cómo ves a la gente que votó a a mi ley ahora? ¿Lo ves todavía esperanzada? ¿Lo ves gente decepcionada? ¿Cómo ves al votante de mi ley hoy? Mira, eso la verdad que lo que observo es que depende mucho de la posición económica que tiene la persona. En el caso de las personas de clase media alta por ahí no se ve que ellos sufran tanto lo que está pasando lo sufren en alguna medida pero lo soportan y por ejemplo escuché respuestas como me doy seis meses o todavía no empezó este gobierno o dejemos no gobernar o está haciendo lo que prometió bueno cosas así y en el caso y en el caso de aquellos que por ahí iban no sé a la universidad pública que recibían algún tipo de beneficio en algún aspecto que son de clase media baja baja etcétera sí veo que hay un dolor gigante porque los aumentos más los aumentos de las tarifas de luz de gas de agua más que casi todo está impagable obviamente que el efecto es gigante hay gente que está totalmente angustiada pensando que todos los políticos son iguales eso es un poco lo que uno escucha decepcionada también obviamente las personas que les cortaron la medicación o otro tipo de cuestiones ni hablar de los despedidos entonces yo creo que un poco depende de eso también el descontento ¿no? pero también creo que esa gente que todavía pueda aguantar este gobierno tampoco le da mucho tiempo le da seis meses para seguir decirlo entonces yo creo que no tiene mucho tiempo este gobierno y yo particularmente hace poco fui a una a un evento donde había muchos inversores y la verdad es que estaban hablando de que todavía no llegaban las inversiones argentinas entonces también si lo vemos por el lado más arriba digamos el empresariado con el que el presidente estuvo hace poco reunido todavía se está esperando que saque el cepo que no se sabe cuándo lo va a sacar y de que lleguen inversiones que todavía no llegan entonces la verdad que es como que hay un sector que todavía lo espera con un poco de desconfianza y hay un sector que ya se decepcionó que no aguanta más la situación y bueno eso es lo que está pasando ¿a vos te sorprenden digamos las medidas del gobierno o por ahí viniendo de ese espacio decís es un poco lo que planteó siempre digamos porque también hubieron digamos algunas diferencias ante algunas medidas digamos de sectores por ahí libertarios o liberales que en un principio apoyaban vos lo ves digamos como que no te sorprende lo que está haciendo ahora o ves como como un cambio de lo que vos digamos participaste mira a mí particularmente me parece muy contradictorio las promesas de campaña me parece que él dijo que no se iban a subir las tarifas de los servicios que las cosas no iban a subir que el ajuste iba a ser sobre la casta los empresarios prevendarios la política y todo eso que fue la gran promesa que le hizo la gente porque no sé si la gente lo votó por libertario para mí la gente lo votó porque la gente quería que la política pague el precio quizás de tantos años de de políticas que no lo no lo no satisfacieron la demanda que tenían hacia los políticos y actualmente mi ley lo que está haciendo es solo contrario a lo que prometió o sea nosotros nos encontramos con que los senadores suben el sueldo nos encontramos que ningún político la justicia no avanza con ninguna causa de ningún político que está colocado que se refuelve el hijo en la en la corte suprema también tenemos por ejemplo que se colocó el cepo y en los impuestos no se bajaron los impuestos el presidente de agiólogos impuestos las pymes por ejemplo siguen esperando que les pongan las mismas la capacidad tributaria para poder competir antes del mundo si les llegan a abrir las importaciones eso no está pasando entonces mi ley hizo una serie de promesas que hoy está haciendo al revés está haciendo absolutamente todo lo contrario que el ajuste lo paga la gente lo pagan los jubilados lo pagan los comedores lo pagan los enfermos la política se sube el sueldo la hermana de él se aumenta la categoría y el sueldo de manera millonaria y para colmo aparte no estamos metidos en una guerra que digo no tenemos nada que ver y el presidente hace esto con plena impunidad diciendo a la cara no yo estoy haciendo lo que dice que iba a hacer y la verdad es que muchos dicen sí por qué se sorprenden dijo lo que iba a hacer no él no dijo que iba a hacer esto ni siquiera está aplicando el plan económico que dijo que iba a hacer está aplicando el plan económico de Caputo que es un plan de estabilización tradicional ojo no estoy diciendo que lo que él proponía era lo mejor pero se supone que un liberal un libertario nunca va a subir impuestos nunca va a intentar fijar los precios como le hizo a las prepagas y hay un montón de cuestiones que vienen haciendo que no tienen nada que ver con lo que él prometió de hecho hay muchísimos clips de él en el debate con Massa donde queda muy expuesto la contradicción uno por ejemplo es el de las tarifas donde Massa le dice se van a ir a tanto y él le dice básicamente no eso no va a pasar están poniendo miedo y pasó o sea hoy el transporte está carísimo y están vendiendo empresas del Estado que los ciudadanos comunes usamos como los trenes ¿no? la gente eso no no lo estaría tolerando Mila te agradecemos mucho esta entrevista realmente y bueno mucha suerte con la movida de los martes bueno gracias los espero a todos los martes 18 a 20 en la Casa Rosada